En un baile de gala, un individuo muy metido le pide a la chica más bonita si quería bailar con él. Se podrás imaginar la pretenciosa, lo mira con desdén. Y le dice, ¿cuándo has visto tú un manjar en la boca de un cerdo? El fulano reacciona al instante y le dice, perdoname querida, pero yo te pedí que bailáramos y no que me la mamaras.